Me ha tocado hacer exorcismo de jovencitas, como te dije ahorita, de 16 años. Eso de andarles dando a los hombres, por ejemplo, regla. Famoso té de calzón. Sí, eso no se disuelve. Lejos de todo eso, lo único que te va a traer es caos, porque el hombre lo vas a modificar a tu modo, pero después no te lo vas a quitar en sí. Desde el momento de que tú quieres las cosas que las demás personas tienen, desde ese momento ya estás mal. Es el karma el que te va a venir a sacudir, porque lo que tú emites viene de regreso. Para que veas hasta dónde llegan los seres del bajo estrés. Fíjate por un ser maligno. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Contacto Siniestro, donde nuestros invitados son personas normales con experiencias paranormales. Les recuerdo que vayan y me sigan a Instagram, para que no se pierdan nada del contenido extra. Ahí vamos a estar subiendo los clips para que vean de qué se trata cada capítulo, y si les gusta, vayan y vean el capítulo completo. Yo les recomiendo que lo vean, porque la verdad son datos muy interesantes los que traemos, los que tiene cada invitado, y esta, en esta ocasión, no es la excepción, porque vamos a tocar algo muy importante. Pero bueno, comenzamos. Este, quiero presentarles a Alicia. Alicia es medium, es sanadora, es, bueno, pues no te gusta que lo sepa la gente, pero chamana también, ¿verdad? Quiero presentarles a esta gran persona, porque en realidad tiene un don increíble. Es increíble todo lo que ella hace, y todo lo que puede ayudar a las personas. Bueno, ¿cómo estás, Alicia? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Bien, pues, ya después de una gran plática que tuvimos anteriormente, ¿no?, pero pues aquí estamos. Cuando se abren los caminos, sale toda la información que quieres recibir. Así es. Y pues, así sucedió, ¿no? La presentación fue diferente en este caso conmigo. Y sí, fue, es la única vez que hemos como que presentado así como a la mitad, pero es un gusto que estés aquí, la verdad, para contarnos. Y pues ahí para que la gente te conozca también todo lo que haces. ¿Puedes decirles más o menos qué es lo que haces? Y pues, ¿cómo puedes ayudar a las personas más que nada? Bueno, pues, yo soy terapeuta holística, este, en muchas disciplinas. Y, pues mira, sanadora, la palabra sanadora no me gusta. Las personas se sanan a sí mismas. El verdadero sanador se sana a sí mismo. Mi trabajo es despertar en ti la conciencia para que empieces a trabajar en lo que debes, para que descubras el regalo que Dios y el universo te enviaron. Porque todos tenemos esas cajitas en abrir. La gran mayoría tiene su cajita sin abrir. Muchos tienen miedo de abrirla también. Claro, porque no conocen del tema. Pero cuando tú vienes con una misión de vida, esa cajita a veces se abre con tanto movimiento. Claro. Entonces esa cajita un día se termina por abrir. A veces tú no eres quien la abre. El universo se encarga de abrirtela y moverte para que descubras tus dones y capacidades. Todo el ser humano tiene dones y capacidades diferentes. La gran mayoría. ¿Qué ignora? Porque estamos en la distracción. Yo soy una semiestelar. Tú también eres una semiestelar. Venimos a crecer, a reproducirnos y a partir sin apegos. A mí me preguntan, Alicia, ¿por qué se aparece una persona en su casa? ¿Por qué esa persona no se preparó antes de morir? ¿Por qué esa persona hizo muchas posesiones materiales que le cuesta desapegarse de ellas? Entonces, el arraigo que tiene esa persona con sus cosas personales lo detiene. Y ahí está. Es cuando se convierte en el fantasma. Es cuando dice, ah, pues se está apareciendo, no nos deja dormir, porque él estaba molesto, porque dejó sus cosas ahí. Incluso las emociones, ¿verdad? Y deja tú. A veces no tenían buena relación familiar, pues. ¿Cuántos viejitos se vuelven así bien amargados y a pelear con la familia en cuanto llegan a cierta edad? Y es mi casa, son mis cosas, y a pelear. Trascienden en el mismo punto, pues. Y es cuando se vuelve desencarnado. Ah, ok. Sí, igual como te digo, este, adoptan un punto de que voy a molestar, voy a hacer ruido, porque estoy molesto. Reclamando sus cosas. Reclamando sus cosas. Entonces, esa es la respuesta que yo le doy. Y esa persona se fue molesto, se fue intranquilo por sus cosas, por su carro. Incluso alguien que quiere venganza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que te dice, ay, es mi ropero, tengo mucha ropa. Te digo porque yo lo viví con un familiar. Es mi ropero. Son mis zapatos, son mis gorras. Y el día que tú saliste, tuviste un accidente, moriste trágicamente. Entonces, el alma se queda mirando para todos lados. ¿Qué me pasó? Voy a mi casa. Ahí tengo mi casa. Son mis cosas, mis pertenencias. Y me alojo ahí. Pero como no es mi lugar, no es mi punto, voy a chocar con todo lo que tenga enfrente. Todo. Y me van a visualizar, y me van a sentir, porque es mi ser que está enojado. Porque trascendemos. Y a medida que el espíritu va, a medida que el espíritu va evolucionando, es como trasciende la luz. Pero si no haces nada, y no hacen nada por enviarte la luz, vas a seguir cuánto tiempo es tiempo. ¿Qué te acabo de decir ahorita? ¿Es tiempo o qué? Es tiempo muerto. Entonces, es muy importante, este, darles a nuestros ancestros luz. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué no les pase esto? Y es maravilloso darles luz. Es lo mejor que les puede pasar. Y nos puede pasar a nosotros. Así es. Que nuestros ancestros estén donde deben estar. En la luz. Claro. Por eso hay que prepararnos. Hay que prepararnos, porque la gente no está preparada para oír la palabra muerte. La palabra muerte paraliza. Es un tabú todavía. La palabra muerte paraliza a cualquiera. Y la mayoría, la gran mayoría de las personas le tienen miedo a la muerte. Yo me voy a morir. No. Si yo no tengo nada, yo estoy bien. O sea. Aunque digan que no, ¿verdad? Entonces, es un tema que paraliza, que no estamos capacitados. Y yo te voy a decir algo. Y le pusieron un nombre muy caótico también. Cuando la verdadera palabra, la palabra ideal sería trascender, trascendencia. Porque trasciendo a otros planos. Claro. Entonces, en otros planos también voy a evolucionar. En alma. En alma. Porque el cuerpo tiene vehículos. Siempre estamos aquí, dando vueltas. Entonces, tenemos la posibilidad de encarnar en otro tiempo, en un árbol. ¿Podríamos nosotros reencarnar en un año anterior al que estamos? Si el trabajo de evolución lo estás haciendo bien y tus familias están trabajando en esa evolución, podrías. He conocido a gente que ha sido su regreso muy pronto. O sea, se murió su familiar a dos años y al año, al otro año nace una nieta, nace bien ese niño. Ahora también que te estoy diciendo eso, ¿tú sabes por qué los niños lloran al nacer? Cuando nacen y cuando una noche no te dejan dormir y lloran y lloran. Un bebé no tiene por qué llorar. Esa es una persona que viene a la vida y llora por estar en un cuerpo físico. Llora porque está otra vez aquí repitiendo algo que le... Mira, el ser humano tiene muchas dificultades siendo ser humano. Y repetimos patrones y venimos a repetir la lección porque no la aprendimos. Es un lamento de ese... Es un lamento en que un niño no te deje a dormir. Es un ser que vuelve a encarnar en un cuerpo físico y no estaba de acuerdo. ¿Y en el caso de los bebés que no lloran, que no son tan llorados? Pues son almas que ya estaban destinados. Mira, es que todos estamos destinados a estar aquí y todos tenemos una misión de vida. Sí, a veces dices, ¿por qué? ¿Por qué se murió si era un niño y tenía cáncer? A mí me dicen, tú trabajas con Ángeles, Alicia, ¿por qué? ¿Por qué se murió mi hijo? Si mi hijo tenía nueve años. Porque cuando hablo de la biodescodificación de las enfermedades le digo, ah, pues el cáncer es rabia contenida, ira, y les empiezo a decir yo. Y mi hijo no tenía nada de esas cosas porque se murió. Entonces te das cuenta tú que ese hijo tuyo venía predestinado a morir. Te fue prestado por un lapso de tiempo, nada más. Sí, por eso hay que trabajar los apegos. A tu hijo tú lo pariste, pero no es tuyo. Él tiene su libre albedrío, la capacidad y la necesidad de que los criemos. es una obligación moral que tenemos como padres, como sociedad. Claro. Igual cuando te dicen que tú eres licenciado y quieres que tu hijo sea licenciado igual que tú y fuerzas a tu hijo a que sea lo que tú quieres. Que a tu hijo le gusta la música. A tu hijo le gusta el patinaje. A tu hijo le gusta la pintura. Y tú empiezas a causar estragos en ese niño desde el primer momento que quieres que sea igual que tú. Es intervenir también. Entonces, un hijo no viene a cumplir las expectativas de un padre. Así es. Y ahorita que mencionas lo de que parten pues a temprana edad, ¿por qué ahora sí que en este caso como dijo la señora? ¿Por qué si él no tenía nada de eso? Son almas que pactaron venir al mundo y morir. Eso ya lo habían arreglado antes de su nacimiento. Ajá, ok. Son almas que ya venían predestinadas. Y a veces no lo entendemos porque cuántos no mueren en accidentes automovilísticos, cuántos no mueren sino como te digo de enfermedad de un cáncer en los niños pues a la gente se le hace raro que pues ¿por qué si la bioscopificación dice tal y los doctores dicen tal? ¿Por qué un niño a tan temprana edad tiene que enfermarse de eso? Entonces son niños que ya venían predestinados como venimos los predestinados a trabajar todo esto, la luz y la oscuridad. Claro. Sí. Ya está pactado todo. Sí. Entonces yo recuerdo hace poco recordé mi nacimiento cuando yo venía en el canal de mi madre Jesús me dijo a que venía y yo lo había olvidado. Hoy en día soy un adulto índigo. Fui un niño índigo súper estelar un niño que viene de las estrellas. Entonces llegué a una familia donde habíamos chocados. Una familia donde no se me cuidó donde me golpearon una familia que me descuidó como niña. Entonces olvide. Entonces viene el velo. Olvidas tu potencial por esos acontecimientos emocionales que te suceden del niño que te marcan. Entonces desde ahí empiezas a tener emociones negativas y olvidas quién eres. Pero lo recuerdas cuando el universo te empieza a mover para que trabajes a lo que veniste. Siempre pasa, ¿verdad? El universo mueve a las personas de una manera que sientes que te estás volviendo loca. ese fue mi caso. Yo sentía que me estaba quedando loca. Y le hablé a mi mamá y le dije siéntate aquí y escúchame porque no estoy drogada. Estoy bien. Estoy mirando cosas en el cielo. Estoy mirando cosas en las paredes. Estoy escuchando cosas. Estoy mirando espíritus. Me hablan. Quieren ayuda. y me dijo yo te creo todo lo que me estás diciendo desde los seis años me lo estás diciendo. Y te dije que no lo dijeras porque ibas a ser la rara, la loca, si van a reír de ti. Desde los seis años puedo ver los espíritus y los puedo escuchar. Los puedo ver en sombras. Puedo ver a esos seres del bajo astral cómo están colgados de las personas. Cómo les causan enfermedades en su cuerpo. Cómo les piden un lugar. Un ente de bajo astral siempre te va a pedir la adicción. Todo lo que está mal lo va a querer. Y te va a poseer hay entes que también hablan actualmente de las personas. Hay de todo. Esos entes del bajo astral son los que los que andan en la calle y los que andan en lugares donde tú vas. Y como te digo vagas tu densidad vibracional rompe tu aura y les das la cabida para que ellos permanezcan en tu cuerpo. Y es letal lo que logran hacer. Es muy difícil sacarlo. Los exorcismos son muy fuertes. Me ha tocado hacer exorcismo a jovencitas como te dije ahorita de 16 años. Jovencitas que están en una escuela preparatoria. Y un día se fueron bien a la escuela y regresaron mal de la escuela. Una jovencita que sale con un zapato y el otro no. Su ropa es cuando la mamá se da cuenta que algo le sucede a su hijo. Desaliñada totalmente. Cuando una jovencita no era así ¿qué le pasó? Me ha tocado ver cómo se retuerce el cuerpo cómo cómo cambia la personalidad. Esa es la palabra la personalidad de la persona. y cuando me hablan y me dicen ¿qué puedes hacer por ella? Esos seres me hablan me agreden oigo cuando le dice pégale pégale no la dejes que te ayude pégale que se vaya cierra la puerta qué mala y esas personas me han dicho es que oigo voces que me dicen que te golpe golpéame tú si tienes tantas ganas yo los los reto pero al final de cuenta ese desencarnado lo que está buscando es amor el arma más importante que yo tengo para esos seres es el amor les hablo amorosamente les pido que amorosamente se retiren del cuerpo de esa persona a un desencarnado tú no le puedes hablar fuerte tampoco rezando al desencarnado háblale de amor háblale amorosamente haz lo que vengate amorosamente para que pueda abandonar en paz el cuerpo que está afectando ha sido fuerte porque a veces mueven los las cosas mueven azotan la puerta o me tocan por atrás vete loca y dicen grosería y no me voy a ir les digo vete tú y les abro la puerta entonces yo empiezo a trabajar con ellos empiezo a hablarle a los espíritus guías siempre le he hablado al gran espíritu para que esté conmigo para que me dé la luz que necesito para poder ayudar a las personas con esos acontecimientos es muy difícil cuando una jovencita pierde toda su su capacidad de jovencita por estas por estos entes el ente que comúnmente se presenta en las casas son los hackers así es llamado el hacker hacker es una sombra negra es un hombre alto con una gabardina y un sombrero ese ente lo ha fotografiado la gente ha salido sí de hecho yo les digo a los niños eso es lo que tú estás mirando sí allá en la ventana o en el ropero esos entes viven de la energía de los niños y es muy común que los niños los perciban los niños tienen mucha intuición a la edad de siete años bueno desde los cuatro pueden tener las visualizaciones con esos entes no los dejan dormir los niños siempre quieren estar con los papás porque dicen que hay un monstruo pero es un hacker el que está ahí entonces es muy es muy difícil esto de de los entes porque sí causan estragos en las personas claro entonces a través del fuego a través del ritual es como puedes sacarlos de ahí para que ya no estén haciendo pues las averías que hacen claro es un desencarnado pero está muy grande ese es el más grande que yo he visto ese sí es difícil tratarlo con con amor sí porque es el que se niega siempre salir es el que siempre está en la puerta él siempre entra por la puerta posterior de la casa siempre entra por ahí o por una ventana de la parte posterior de la casa desapercibido entra por las partes traseras de la casa desde los seis años este estoy con este cómo te podría decir es una habilidad con estas visiones son mis visiones ok nací dentro de una familia caótica con muchos problemas familiares fui un niño índigo hoy en día soy un adulto índigo mi mi destino mi mi camino era este y lo entendí ya grande en mi niña se me dijo que no dijera porque estaba mal que lo dijera sí pero cuando tú llegas a cierta edad ya no lo puedes controlar el ver a los espíritus que te hablan que te piden ayuda oíste la puerta ok sí entonces los espíritus siempre van a buscar ayuda ok desde que llegué pues andaban unos espíritus rondando fuera de la casa ok no dices como está bollando el perro como todo sí entonces nos dan a notar que están ahí hay seres que están ahí entonces este puedo visualizarlos puedo enviarlos a la luz puedo ayudarles a que estén tranquilos estoy en todo lo que es lo holístico y ya grande es cuando vine a a tomar acto y presencia de lo que realmente yo era desciendo de una tribu muy maravillosa estoy muy orgullosa de mis raíces estoy muy orgullosa de mis ancestros desde la tribu Yaqui entonces desde ahí ya tienes un compromiso desde ahí pero el compromiso más importante que tienes tú como ser humano es darles luz es darles amor porque fuiste escogido para este regalo maravilloso para que continúes con todo ¿no? uno como como miembro de un clan familiar viene a desarrollar eso orgullosamente que te han regalado tus abuelas este regalo es de mis abuelas las chamanas las parteras las saurinas de ahí viene este regalo y lo acepto con con mucho amor soy una persona que ha cambiado la vida a través de todo lo que me ha sucedido pero decidí enfrentar mi vida con valentía y con amor con honestidad porque el amor es lo que te caracteriza el amor te va a caracterizar siempre porque siempre vas a dejar huella en las personas en todas en las que toques en todas tengo estas habilidades estos dones como quieras llamarle y los tengo para ayudar al ser humano hay muchos seres humanos que se encuentran hoy en día en mucho conflicto emocional físico y mental entonces es cuando uno viene y desarrolla lo que es lo que tienes que hacer desde un exorcismo sí ahorita estábamos hablando del exorcismo que 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 hiciste con la con la muchachita de 14 años dijiste que has hecho dos exorcismos dos exorcismos el otro lo hice con una persona ya más grande le saqué un demonio que él llevaba en su cuerpo y a raíz de ese exorcismo él le ha cambiado totalmente la vida a la chica también ella no recuerda nada ella no recuerda el suceso ella está viviendo su vida ahorita normal yo la sigo viendo este ¿cómo fue esta experiencia con esta persona ella más grande? con la persona más grande era una era un una posesión diabólica una posesión con un con un demonio con un demonio y este pues le ayudé a que ese demonio saliera de su cuerpo pero yo solo soy un canal no soy yo quien realiza estas cosas vienen los espíritus a ayudarme los espíritus sanadores ancestrales vienen y y entran en mi cuerpo y y hacen su labor ok entonces solo soy un canal yo yo trabajo yo trabajo para los siete arcángeles y vi en el servicio de San Miguel arcángel estoy entonces los rayos angélicos siempre ahí ha sido ha sido esta experiencia esas experiencias que yo he vivido han sido traumatizantes para las personas que lo han vivido pero cuando tienes esa sanación cuando tienes ese ese cambio después de un exorcismo la vida te sonríe mucha gente no cree pero sucede y piensan que nomás la iglesia lo puede hacer hay gente que vive esperando un exorcismo de la iglesia años y se muere hay fila de espera pues fíjate que es muy difícil que la iglesia te ayude lo supe por esta chica que tenían mucho tiempo avisándole al padre avisándole al padre y nunca hicieron nada por ella entonces un buen día me recomienda una persona de la iglesia una catequista de una iglesia me recomienda con la familia de la chica y ellos me llaman y es cuando yo entro a hacer mi labor no sabía cómo iba no sabía cómo iba a empezar yo llegué sin saber qué iba a hacer y de ahí se derivó todo nunca lo habías hecho no lo hice mucho en mis sueños peleé con el mal en mis sueños pero no físicamente ya estando en el mundo físico pero sí sí lo he hecho en mis sueños siempre estoy peleando con el mal entonces lo desarrollo en este aquí en este ahora y fue muy difícil fue muy difícil el ver cómo cómo la muchachita estaba sufriendo cómo estaba fuera de la razón de ser y duré con ella más o menos como un mes un poquito más yo creo era todos los días estar yendo y hablándole era estar trabajando con ella con varios ejercicios y el reiki fue el detonante entonces es como a través de este método habilidad ton o como tú quieras pero esa persona está bien para las personas que no saben qué es el reiki el reiki es una disciplina de sanación por las manos ok es la energía universal es la energía cósmica todos todos tenemos esa habilidad con nuestras manos todos no se necesita más no ok son técnicas de sanación y cuando eres comandada por los arcángeles es mucho más poderoso ahorita hay muchas escuelas de reiki no sé a lo mejor lo oíste alguna vez pero mucha gente pasa desapercibida no entiende mucho de esto pero el reiki es una técnica de sanación es de trabajar desde el aura centros energéticos chakras vórtices de energía es entrar en la alineación con la madre tierra con la Pashamama entonces a raíz de estos exorcismos yo me sentí fuerte y dije esto es lo mío no me dio miedo no me da miedo te soy sincera no me da miedo sé que son cosas que están ahí y que las percibo las siento las vuelo y las toco pero no me da miedo y es algo que ya pues ahora sí que ya experimentaste físicamente entonces ya sabes por dónde va la cosa cómo hacerlo ¿verdad? sí ya sé cómo hacerlo me imagino me imagino que no vamos a dar muchos detalles de cómo fue esta experiencia por lo mismo que fue algo muy fuerte sí fue algo muy fuerte y fue con una persona menor de edad entonces sí son detalles que pues me los reservo por protección de la menor y por respeto a las familias ¿no? claro igual con con el compañerito que traté de Ciudad Obregón entonces este él está muy bien y ahorita me dice que se ama profundamente y su vida le ha cambiado profundamente entonces a raíz de la ayuda universal que tuvimos es como él pudo este salir de ese problema claro así es cuando tú vibras en amor profundamente es tu mejor es tu mejor es tu mejor es cuando tu amor es hacia adentro cuando el amor propio se dispersa hacia adentro primeramente recorre nuestro ser recorre nuestro primer chakra hasta salir hasta algo ¿qué pasa? nos volvemos inmunes a cualquier situación externa que está fuera de nuestro cuerpo la brujería jamás va a entrar en ti un amarre jamás va a proceder en ti porque estás blindado del amor créeme que estar blindado por el amor es lo más maravilloso que te puede pasar y es el amor hacia nosotros mismos mírate tócate siéntete mira cómo eres el color que lleva tu piel las palabras que salen de ti cuando tú vibras en esa armonía en esa energía universal no hay cosa que te doble pero es hacia nosotros mismos como debemos de trabajar el amor propio ese es el amor propio no necesitamos a otra persona que venga a darnos lo que nosotros podemos hacer tú no puedes decir que tú amas a alguien si no te amas a ti mismo qué vas a dar si no sabes dar qué vas a dar nada entonces entonces es muy bonito trabajar hacia adentro créeme que mi vida soy una testigo de que la vida se mueve a través del amor y que no hay nada más maravilloso que es el amor y no lo compras en ninguna parte yo siempre se lo he dicho a mis pacientes no lo venden en el SAM no lo venden en el Walmart no lo venden en LA ese es tuyo y tú naciste como naces con un arcángel cuando tú naces es único y especial es para ti para que te acompañe para que te guíe en el camino pero tampoco lo conoces ¿por qué no conoces a tu arcángel guardián? ¿por qué? porque no te has brindado del amor por eso no lo conoces y pasas desapercibido entonces es muy importante trabajar con el amor propio ninguna madre ninguna brujería ni nada de lo que te hagan te va a hacer efecto para algunas personas si es difícil tener amor propio ¿verdad? por el por cuestiones de bueno ahorita es difícil porque la sociedad pues hay mucha depresión mucho mucha mucho odio odio ira este pues hay hay que trabajar mucho desde el momento desde el momento de que tú quieres las cosas que las demás personas tienen desde ese momento ya estás mal desde el momento que tú deseas la felicidad de otras personas el dinero de otras personas las propiedades de otras personas desde ese momento ya estás mal cuando tú vives en armonía cuando tú vives en amor universal cuando tú vives en ti en ti no nada nada quieres de otra gente y qué pasa la gente la gente se va a hacerle daño al prójimo amarres brujerías salaciones entierros ¿sí? se van y hacen ese daño ¿para qué? ¿para qué? es el karma el que te va a venir a sacudir porque lo que tú emites viene de regreso ¿sí? así es estás escuchando los sonidos entonces todo viene de regreso entonces hay que pensar bien lo que vamos a hacer porque el karma es el doble todo lo que hagas el karma es el doble hay que cuidarte no llenarnos de porque vamos a tardar mucho tiempo en sacarlo entonces aprendamos a amarnos ahí está ahí está el mensaje amense porque pues esa es esa es la clave es la clave para vivir en plenitud pues yo te voy a decir algo es el mejor momento de mi vida este este aquí este ahora es el mejor momento que tengo cuando te amas no hay apegos si no quieres tener una persona fuerza contigo cuando te amas sabes vivir solo sabes vivir en soledad en la soledad te encuentras que es maravilloso estar contigo mismo y aparte todo llega ¿verdad? todo llega a su momento el amor el amor lo encuentras donde menos te lo esperas así es ahorita que mencionabas los los amarres tú sabes cómo se hace uno o bueno porque tú trabajas para en cosas buenas para el bien para el bien tú sabes cómo prevenir que que tú seas amarrado o o vaya cómo funciona esto sí mira es muy importante el darnos cuenta de que nadie tenemos por la fuerza a nadie el ser que es para ti va a llegar así tengas nueve años de soledad de estar sin pareja el día que menos te espera y la vibración que tú estés energéticamente enviando va a haber una persona que que la va que la va a sentir la va a recibir esa vibración va a decir mira ya está aquí esperándome ¿sí? ¿cuánto tiempo puede pasar que encuentres a tu alma gemela? las almas gemelas existen ¿sí? y puedes esperar una dos reencarnaciones tres cuatro y la vienes y la encuentras en un ser que decís ¿pero cómo? entonces es más bonito esperar que haya una persona con tu misma afinidad ¿sí? y no tener este problemas caos en tu vida puede ser que no sea en la misma en la misma vida pero puede ser en otra sí y cuando te la encuentras aquí dices vaya con otras características que no te imaginaste con otras edades ¿sí? con otras formas de pensamiento esa es una alma gemela la que tú no la que tú no buscas la que llega de la nada sin esperarlo ¿pero qué te la trajo? tu vibración tu paz mental y emocional te la trajo y a veces esa alma gemela viene ha hecho un caos viene a evolucionar contigo viene a crecer contigo y aunque no estén juntos esa energía está ahí en el cosmos en el universo y así no estén unidos ese hilo rojo va a existir siempre qué bonito cuando la encuentras y te das cuenta de cuánto tiempo estuviste esperando y cuando lo conoces más aún cuando te das cuenta que su alma es igualita a la tuya es lo mejor que te puede pasar después de haber tenido una vida tú atrás vienes y te encuentras con esta personita no necesitaste hacerle brujería no necesitaste traerlo con ningún amarre porque el universo vino y te lo trajo entonces es la forma más hermosa de tener a una pareja eso es lo que piensa ya saben amigos no hay que andar haciendo cosas que no que no deben claro pero como te digo son opiniones diferentes formas de pensar diferentes claro entonces no vamos a pensar por los demás solo vamos a darles este un apoyoncito ¿no? de que como no es que se hacen las cosas claro pero pues es un gran consejo para claro entonces un trabajo que haces ya no lo puedes entonces este devolver eso de andarles dando a los hombres este por ejemplo regla no sé si alguna vez he escuchado que los curan con la regla famoso té de calzón sí eso eso no se disuelve y dejas tú lejos de todo eso lo único que te va a traer es caos porque el hombre lo vas a modificar a tu modo pero después no te lo vas a quitar encima y eso termina cansando una relación sí lo mismo todos los días pues yo pienso que cansa entonces y ahí sí no hay manera de quitarlo no hay manera de quitarlo porque es es con sangre es directamente y eso no se hace y hagas lo que hagas pues te va a seguir ¿verdad? ahí va a estar y hasta que el hombre pues se vuelva loco de tanto amor por ti ¿para qué? pues para qué amarrar si somos de libre albedrío sí o sea no puedes obligar a alguien a que te quiera claro a que te quiera pero como te digo a medida que tú extiendes exparses tu amor hacia ti hacia adentro no necesitas que esa persona venga a unificarte porque ya vienes unificado no hay medias naranjas somos seres individuales esa de medias naranjas no no aplica conmigo yo no soy la media naranja de nada yo soy un ser individual único y especial eso es lo que nos tenemos que decir no hay otra cosa claro no hay otra cosa así es ahorita que estábamos hablando del exorcismo hace días fui a la casa de una amiga ok ella perdió a su esposo en pandemia y iba a la cocina de su casa y andaba buscando una escoba para barra y me topé con su esposo así de pasillo de la casa pues está un pasillo para las recámaras y entré a la cocina y en cuanto volteé lo miré al señor así que ahí pasó a la otra recámara pero nos miramos los dos así y lo que hice pues ay no lo quiero ver dije voy a cerrar mejor luego busco el escoba pero sí sí sentí al señor hizo sus movimientos el señor cuando andaba bien esta loca sacarme de aquí porque vi que corrió el señor él sabía lo que lo que hace sí pues los 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 seres estos desencarnados saben quién eres desde que llegas a una casa yo pido permiso para entrar a las casas yo no voy a correrlos fíjate bien yo no voy a pelear con ellos yo voy a hablarles amorosamente para que salgan tuve una experiencia en la ciudad de México en una casa donde llegamos en la ciudad de México la mayoría adora la santa muerte la mayoría en la ciudad de México así llegamos a una casa donde se empezaron a mover las cosas se empezó a mover el techo empezó a dar vueltas yo acostada miraba que giraba esos son portales energéticos portales del bajo astral sí entonces sentí como se empezó a mover la cama y empecé sentí como se muevo la cama y yo dije hay algo aquí muy fuerte que me estaba dominando sentí que se subieron arriba de mí como dicen se subieron muertos sentí que que me presionaron los hombros entonces no podía ni no puedes hablar te quedas en un estado estático ay no podía ni rezar no podía nada y en eso que me me logró voltear así veo un un niño y se subió a la cama donde yo estaba y de repente cuando quiero tocarle la cabeza ay mi niño yo le hice cariño y podía hablar ay mi niño que tienes y lo iba a tocar cuando volteó y le vi la cara de un monstruo de algo que no era un niño o sea la visión óptica fue un niño te quería engañar me quería engañar entonces cuando volteé le vi la cara de un deforme a un ser malo maligno me pasó algo muy muy fuerte dentro de esa casa para que veas hasta donde llegan los seres del bajo astral fui a buscar realmente por un ente por un ser maligno dentro de esta casa es posible eso es posible lo es porque me pasó mami es la primera vez que lo cuento abiertamente estuvo mucho movimiento en esa habitación había otra persona conmigo esa persona se siente igual que yo nos sentimos inmovilizados rezamos mucho teníamos ruda ya teníamos un aviso de que algo pasaba en esa casa entonces nosotros llegamos a la ciudad de México de visita en esa casa sí entonces nos suceden todos los eventos en la recámara principal que nos dejaron para que durmiéramos nosotros después de las cuatro de la mañana pues nos cansamos porque toda la noche estuvo activo todo eso ese portal esa actividad paranormal estuvo abierta toda la madrugada entonces pues nos cansamos dijimos vamos a dormir en el lapso que me quedé dormida el ente pudo hacerme daño cuando me vio cansada y me di cuenta nosotros teníamos que levantar las seis de la mañana para irnos a Querétaro y entonces sonó la alarma y me dice esta persona se nos hizo tarde y ya me despierto pero no me podía me sentía dolorida yo ¿no? y voy y tomo mi ducha y me doy cuenta que efectivamente fui me pasó no fue un sueño me pasó yo lloré 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 pues sí él me estaba bañando y lloré lloré porque me pasó me dolía ¿y no hay manera de 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 haberse prevenido esto? ¿no hay manera de haber? mira no podemos prevenirlo como un ser de luz fíjate bien un ser de luz siempre va a ser atacada por entes del bajo astral yo tuve un ataque psíquico y no nomás fue psíquico porque ya llegó a dañarme entonces yo averiguando me di cuenta de que pues él fue por medio de la santería ¿sí? después averigué que en la casa donde estábamos quedándonos tenían una capilla de la santa muerte cuando los viejos dueños porque estos eran nuevos la derribaron y armaron otra vez la casa entonces ahí quedaron portales energéticos abiertos quedaron portales porque estuvieron haciendo rituales entonces y eso como te digo abiertamente te lo estoy contando porque lo supieron los dueños de la casa y la persona que me acompañaba y mi pareja sentimental en ese momento porque se lo conté pero sí fue muy difícil y fue muy doloroso lo que me sucedió ahí fíjate hasta dónde tienen alcance estos seres de poseer un cuerpo físico porque el dolor ahí estaba el dolor ahí estaba y como te digo yo lloré yo me sentí trajada yo me sentí mal sí entonces es cuando yo dije Dios ¿por qué dejaste que me pasara esto? Ángeles me abandonaron ¿qué pasó? lo tenía que vivir pero pero era tan fuerte la lista de Siqueiros era tan fuerte que lo que lo trascendió lo olvidó ya ya no le duele sí es cuando te das cuenta cómo evoluciona es cuando te das cuenta de que las cosas ya no te van a salir tan fácilmente eso me tenía que pasar ahí ¿por qué? no sé pero me sucedió entonces ahí me fui dando cuenta de muchas cosas que existen en la Ciudad de México la mayoría de la Ciudad de México adora la Santa Muerte ok no quiero ser controversial ni nada de esto pero personalmente ¿qué piensas acerca de la Santa Muerte? la he visto la he visto la he sentido he hablado con ella yo soy respetuosa de la energía que sea como te dije ahorita yo le hablo a los centros del bajo astral con amor porque es lo que necesita para trascender están ahí por alguna molestia se llenaron de daño mental por algo que les sucedió cuando estaban físicamente un ser dolido ¿qué necesita? es lo mismo están en otro plano físico nada más ¿sí? mis respetos mis respetos no me meto con ella y ella no se mete conmigo es la mejor forma que tenemos para dividir y separar mis respetos tengo respeto para que me respetes a mí me tocó vivir ese hecho eso fue a través de un santero me dijeron que los santeros los santeros hacen esto con los espíritus porque yo investigué yo me había tarea de investigar qué era lo que me había sucedido y por qué me había sucedido y me dijeron no pues esto es un ritual de santería hacían rituales de santería se quedaron espíritus que manejaban que esos espíritus abusan he sabido de gente que abusa claro han sido varias personas entonces fue muy difícil pero aquí estoy te lo estoy contando claro y pues fuertes fortaleza es lo que tengo y como te digo si ya me preparé si ya me preparó la divinidad me preparó para esto pues aquí estoy y no me voy a ir no me voy a asustar no voy a salir corriendo porque estoy lista porque todas mis vidas pasadas lo he hecho entonces aquí estoy y no es lo único que hago como te digo muevo muchas conciencias digo el corazón de muchas personas sanamos colectivamente porque sano yo y sano tú si sanas tú sano yo y sigo sanando cada persona que voy tratando sigo sanando sigo sanando como te digo mi vida no era lo que soy y yo agradezco a la bendita locura que me sucedió la bendita locura que me hace estar aquí hablándote de esto abiertamente entonces somos seres de conciencia somos semillas semillas crísticas semillas que venimos a reproducirnos semillas que somos sostenidas en una y otra encarnación de la madre esa madre pachamama que está sosteniéndonos a todos vivir la experiencia humana así es somos seres humanos viviendo la experiencia humana bien o mal aquí estamos tratando de ser mejores así dejando una semilla dejando dejando en alto a tu legado tus ancestros dándoles luz amor para que ellos estén bien en donde se encuentren entonces es muy es muy es muy bonito amar y ser amado y anclarnos con estos chakras a la madre tierra así es así es y pues pensar que pues somos un suspiro en el universo ¿verdad? somos bien diría la canción polvo en el viento somos eso partículas así es exactamente células luz somos luz ajá somos seres de luz todos somos seres de luz ay como te digo diferentes opiniones que son respetadas claro sí sí ahí se dividen todos los sí sí ese es el problema pues que que no respetamos a veces mira es que no vienes a tratar de entender a nadie ajá al final de cuentas que como te digo cada quien piensa lo que quiere claro sí entonces aquí no venimos a a a a despertar a nadie a la fuerza es 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 lo que le comento yo a mis amigas les digo ay invité a a fulanita de tal otra ceremonia porque también hago medicina alternativa holística hago círculos medicina entonces trabajamos ahí las plantas sagradas ok plantas de poder entonces eh me dice y la invite y le digo ah no no la fuerza porque es tu amiga dale la información y si y se resuena con la información que le estás dando pues que vaya ella va a ir sola ella va a ir sola la gente que esté preparada para estas plantas maestras porque trabajan desde la parte interna trabajan el niño interno desde esa parte son mágicas entonces todos tenemos el oído para escuchar lo que nos conviene y cuando la gente está cansada de sufrir la gente está cansada de llevar todos los pesares que lleva cuando la gente se derrota es el mejor momento para enfrentarte contigo mismo no te vas a ir a enfrentar con la vecina ni el vecino no 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 va a ser un enfrentamiento ¿hacia quién? hacia ti mismo se abre un espejo para que te mires para que te observes ese poder tienen las plantas medicinales las plantas de poder plantas ancestrales en este caso es el niño santo así estamos así es bueno pues ahí ahí está la información también para para que la gente sepa sí algo más de lo que puedes hacer ¿verdad? de lo que practicas claro que sí ok ahorita vamos a dejar ahí la el contacto para que puedan llegar a ti muchas gracias este ya para pasar ahorita a una tenemos una sección aquí en el programa donde las los seguidores nos mandan fotografías y videos y aquí las bueno reaccionamos porque pues en realidad muchas veces no las analizamos porque pues no no sabemos mucho del tema sí pero por ejemplo tú podrías ver cosas en las fotografías sí puedo ver lo que hay detrás de la fotografía se me da mucho ver lo que hay en la fotografía quién aparece en la fotografía incluso yo tengo fotografías ahí de eventos personales que aparecen y digo mira el que está ahí o sea puedo observar todo eso también trabajo a distancia trabajo a través de la fotografía trabajo con radioestesia que es el péndulo y varitas ajá ok eh te te gasta mucha energía eso para para saber si no 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 o sea sería como un análisis así nomás general sí ok pues te decía tienes alguna otra experiencia que te gustaría contarnos antes de pasar a esta sección eh pues creo que es suficiente como ya te conté por lo pronto por lo pronto pues que son muchísimas las muchas cosas experiencias que tienes pero pues hay un poquito para que sepa más o menos la gente así es bueno entonces pasamos a la a la pasamos a la sección de de las fotografías que nos envían los los suscriptores claro y los seguidores en instagram ok vamos a empezar un poquito de vamos de menos a más ok ok bueno en esta fotografía bueno nos la envía rosabeth dice que la persona de negro que sale en la fotografía es un fray fue a bendecir la casa de sus padres un tío tomó la fotografía y al hacer zoom en la ventana vio como la carita de un niño dice el fray que que se ve o sea les dijo el fray que que se ve como la cara de un extraterrestre entonces eh aquí está la fotografía ahí le puedes hacer zoom en la en la ventana yo lo que alcancé lo que noté ahí más o menos si fueron varios rostros eh si hay varios rostros aquí tiene el que está aquí arriba por ejemplo es un es un desencarnado el que está aquí aquí tiene los ojos mira viste te percataste de este ah si ese de acá si si lo vi bueno tiene tiene los ojos tiene la boca pero yo le veo forma reptiliana es un reptil que ese es otro tema si si te fijas tiene forma como de pescado así le vas viendo como forma de pescado así como tiene cuadrado así se llaman seres reptilianos ok digo porque los conozco por eso te hablo de eso entonces este este esta cosa negra que está aquí que es es un monito que es eh no sé la verdad eso si no lo había no lo habías percatado aquí está aquí está otro este es como un vudú como un mono así ah que es un mono como vudú trae capucha incluso ahí está mira caray no es como una bolsa o algo así pues ahí se le da yo puedo ver la forma en la bolsa ah ok y estoy viendo acá que tiene un sombrero hay una calavera que tiene un sombrero también aquí está mira aquí es un sombrero ah ok 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 te hace si no lo había visto si es un sombrero y tiene ya la forma de calavera la cara wow hay varias varias entidades entidades ahí presentes ajá son tienen malas intenciones pues son oscuros si ni uno de esos es 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 de luz ok va pues ahí está la primera sí son varios varias entidades que están ahí ok pues ahí está Rosabeth eh bueno pasamos a la siguiente claro eh bueno eh la siguiente fotografía nos la envía Angélica Vargas eh las tomó el 24 de marzo de 2023 en las piedrotas de Tapalpa Jalisco dice también también llamado el valle de las enigmas dice que es un lugar de mucho misticismo y que a partir de ese día su viaje fue muy tenso con su pareja que se la llevaron peleando y y todo eso entonces ahí está la fotografía parece como una como un un reflejo de algo pero es una figura es un es un es un es una mujer una que está en la fotografía y es con ropa artesanal la que trae trae como un penacho ajá ok y lo que le deriva aquí son plumas lo que trae aquí son plumas es un es una mujer ancestral la que está ahí y tiene si te fijas son unos colores en el lienzo de su ropa la que tiene ahí es una mujer ancestral la que está para un lado de ahí ok ok es verle verle su ropa y ya trae unas unas plumas aquí y trae su vestido es una mujer ancestral la que se está manifestando en esa fotografía cierto sí eso es si tiene si tiene algo de misticismo en el lugar entonces sí pues es un es una figura ancestral o sea son entidades que están ahí que están en el lugar o sea ellos no o sea nosotros somos los intrusos ellos permanecen ahí es su lugar ah ok si me entiendes o sea para ellos nosotros somos los intrusos pues que estamos haciendo ahí claro pues sí entonces qué qué dice del lugar que es pues nada más me dice que es un lugar donde donde tiene mucho misticismo y se llama el valle de las enigmas ah pues es una mujer y es ancestral ahí ok sus vestimentas lo dicen todo ahí puedo ver su vestido sus trenzas sus plumas muy bien perfecto muchas gracias pues ahí está este angélica ahí quedó contestada tu pregunta contestada eh híjole son varias quisiera mostrarlas todas vamos a elegir cinco ahí van dos ok la siguiente fotografía nos la envió Andrea Pérez de Tijuana y dice que esta fotografía la tomó de una cámara de seguridad dice que la tomó un amigo de ella que iba a visitar a otro amigo la tomó el amigo del que vive en la casa donde están las cámaras dice que tomó la foto y el amigo que iba llegando a visitarlo se dio cuenta cuando se la cuando se la mostró dice que vio que todo normal se ve la calle se ve la ventana de una casa pero en la ventana se ve pues un algo inusual ¿no? el muchacho que vive en esa casa vive solo pero pues la cámara muestra ahí otra otra cosa es una mujer también es una mujer que tiene tres caras ok son tres entidades en un cuerpo mira aquí está el primero que es este derecho ajá ok ahí está el primero acá atrás está otro hace cuenta es el cabello y aquí atrás está otro ah ok ok es y trae trae como un vestido y trae una bufanda como algo blanco aquí como de época verdad de vestido de época un vestido negro con de esos así como como del cuello cruzaban es un espíritu muy viejo pero son tres son tres pueden ser tres espíritus en un cuerpo en un cuerpo ahí está ah ok si 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 me aparece la imagen también de un perro también aquí oh ese no lo había visto es un perro órale si ya es un perro ya con con la forma así definitivamente este este ente pues es es milenario fíjate la 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 vestimenta que que tiene ajá es es ropa muy antigua es malvado son todos los que se ven de esta manera son 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 malvados ok son seres oscuros muy bien pues ahí está ahí quedó de esta Andrea explicado eh bueno pasamos a la siguiente penúltima esta siguiente fotografía la envía estefis dice que esta foto la tomó su hermano él ella dice que él regularmente se queda jugando hasta tarde videojuegos no y que una noche un amigo de él le envió un mensaje para jugar pero este le dijo que que pues que siempre no que se iba a dormir y le mandó una foto para demostrarle como que ay ya estoy acostado me voy a dormir y en la foto pues apareció esta esta figura pues se ve un poco macabra no mucha oscuridad hay aquí si fija que la nariz los dientes si que se ve como con la boca abierta es un ser que está ahí es un desencarnado y también hay otra cara aquí arriba aquí en este punto ah ok ya lo viste si ya no es solo uno está otro ahí órale ya ya si son seres del bajo astral que están ahí espíritus como te digo hay espíritus que siempre están ahí por ejemplo este es más oscuro todavía que los anteriores si ya viste porque está bien está bien fuerte el color y muy definido y muy definido así es se ve así como un homo sapiens un gorila algo así verdad si algo como como animal yo lo veo animal ajá o como si estuviera burlando pero con características humanoides ajá si claro si bueno pues ahí está esta estefi explicado si este bueno pasamos ya al último archivo el último archivo es un video este video lo envía elisa manzur el contexto es el siguiente que esto fue grabado un 28 de diciembre del 2022 dice que en la cámara de seguridad estaba grabando hacia la sala en el sillón había un juguete que era un regalo de navidad era un carrito de control remoto verdad entonces en un momento se ve como el auto se mueve se cae del del sillón y sigue avanzando o sea muy muy interesante este archivo entonces ahí está el video es que hay alguien sentado en el sillón hay alguien ahí porque es muy curioso porque ese de hecho se asienta el sillón ahí hay alguien ahí sentado en el sillón veo sombra pero no es una entidad negra es como cristalina ok después de que me envió este video me dio otro contexto me explicó ese video fue tomado un mes después de que creo que fue su padre que el que falleció pues es que ahí estaba bien sentado en el sillón crees que haya sido él pues y fíjate que no es oscuro no por ejemplo aquí es la persona que está tomando el video la que aparece aquí en esta parte de aquí me imagino que sí sí es como un reflejo sí es un reflejo que está ahí pero sí había alguien sentado ahí en el sillón ok sí sí fíjate que me pasó algo muy chistoso estuve en Soriana hace cuatro días y en donde está la panadería estaba la señora echándome el pan a la bolsa y de repente vi que alguien empujó un estante de galletas no sé qué estaba hacia atrás de la señora pero vi a la persona la persona la vi cuerpo humano pero oscura la zona vi cuando hizo eso sí cayeron todas las cosas para acá estaba la señora y la señora pegó un grito y lo me dijo viste qué pasó porque tú estabas de frente yo vi que alguien lo empujó porque las cosas cayeron con mucha velocidad eran galletas un estante a ver que ponen torres así estaba atrás de la señora ese y cayeron todas las las cajas alrededor así y lo me dice la señora tú viste todo así verdad que lo empujó alguien yo así sentí sí porque un estante no se va a caer que caigan así las cosas pues a lo lejos se van a tal vez se va a derribar ¿no? la explicación la montañita de productos que hay y se va a caer pero para abajo sí pero esos cayeron a algún lado es como que y luego pues es algo que se necesita bastante fuerza sí que es lo que me dijo ella tú viste me dijo tú estabas de frente ay dije yo ¿no? cuando lo vi los tiró ¿quién los tiró? pues la persona que estaba pero estábamos la señora estaba otra señora y yo nuestras tres nomás y el departamento pues estaba solo pero sí fue muy impresionante sí sentí esa energía ahí haciendo daño ¿no? y así y así me imagino que es muy constantemente ¿verdad? sí 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 como te digo puedo ver y me ha tocado cuando voy en un carro ver seres que se suben por arriba del cofre cofre se llama lo de enfrente del carro y caminos se brincan por ahí los he visto seres cristalinos así como si fueran de agua inofensivos por así decir sí sí inofensivos me ha tocado más en mediodía este tú que puedes ver todo esto hay muchas personas que que me dicen o que me preguntan también más bien no has ido al panteón a dar la vuelta a ver qué ves no has ido a este lugar o aquel pero pues por lo menos yo creo que en los panteones no hay tanta actividad en qué tipo de lugares es donde suele haber más en las casas abandonadas en las casas abandonadas y más las antiguas en realidad no te sugiero los panteones que va mucha gente que va a hacer trabajos de magia negra y pues son energías densas que cansan el cuerpo si no estás listo para esas energías te van a enfermar no tiene casas no buscas nada en el panteón donde puedes escuchar nomás con dejar la cámara o dejar la cámara encendida y son las casas grandes antiguas o solas que están abandonadas por lo regular pues son son para que las habiten estos seres se pues se manifiestan más ahí la verdad entonces en el panteón si estaría como un poco más denso no creo que igual como yo siento la energía de la casa que está ahí arriba en el cerro del diablo la casa del diablo al casino del diablo yo desde que voy acá a este lado del pemex siempre volteo porque siento esa energía la siento pesada pero de puros trabajos que han hecho si 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 o sea yo no iría ni pasaría por ahí ni anduviera buscando nada porque está muy denso el lugar igual han hecho cosas malas ahí pues claro entonces la gente como no va nadie ahí pues para que más se preste para hacer cosas malas así es entonces el mal está en todas partes entonces hay que brindarnos como te dije para que no nos suceda nada de eso y hay que estar alineados para que no nos suceda como ves pues ahí está ahí está el mensaje más claro que el agua por ejemplo en los hospitales hay actividades también claro me ha tocado estar en el fíjate que hace poco precisamente estuve en el seguro social y estaba bien cansada de estar ahí ya estuve como unos ocho días nueve días yo creo cuidando a un paciente y sí sentía mucha mucha incluso pues miré gente que ya no pues que no estaba en este plan y le dije a la persona sabes que aliviate pronto porque yo ya me quiero ir no me cansaba el hecho de estar cuidándolo me cansaba el hecho de estar percibiendo todo llegaba a drenámicas drenada más que todos esos seres se paraban enfrente de mí en el baño escuchaba ruido y no había nadie cuando iba a tirar pues cuando iba a lavar el como y todo eso porque el paciente usaba como pues los escuchaba ahí en el baño y pues son son lugares donde pues fallece mucha persona muchas veces las almas se quedan a otra paz en las mismas habitaciones así es entonces sí hay mucha densidad la mayoría la mayoría en la noche es cuando ve todo oye ve está difícil ahí en el seguro social la verdad muy denso no te cansa el hecho de estar cuidando al paciente te cansa el hecho de estar recibiendo las energías negativas que están ahí sí que se están alimentando hablemos de energía porque es como se debe de hablar de energía energías negativas sí entonces esas energías negativas hacen que los desencarnados pues se manifiesten así como en las casas pues dices voy a limpiar la casa voy a desahumar la casa en las paredes de tu casa se aloja todo ya ves que en las casas hay muchos problemas familiares esos problemas no salen están ahí están ahí todo lo que sucede en una casa está ahí está ahí eso crea mucho cansancio físico mental mucha gente no duerme pero es esas paredes esos rincones que tienen llenos de de cosas hay pertenencias zapatos las esquinas para empezar todas las esquinas deben de estar desocupadas ni una esquina debe estar con cosas esos lugares son perfectos igual las humedades en las casas los alitres en las esquinas en los techos son portales las telarañas la suciedad en la cocina los trastes todo eso llama todo eso es habitar el lugar ok este eh recomiendas estar limpiando hasta los objetos mira hay que deshacernos de lo que no necesitemos pues tener lo básico en nuestros roperos en nuestros clósetes porque ahí se acumula la gran mayoría mira que hacen las personas asiáticas no dejan sus zapatos en donde fuera de su casa como hacen los chinitos entran descalzos a su casa ¿por qué? porque de la calle saben lo que se traen de la calle entonces no es permitido entrar a su casa porque su casa es su templo es su fortaleza ellos cuidan su fortaleza son muy espirituales esa es la razón por la que el chinito entra descalzo a su casa y deja el zapato fuera no lo mete que es lo que estábamos haciendo en pandemia donde se bajamos los zapatos ¿por qué? porque todo entra por los pies te lo comenté ahorita así es entonces no los traemos en los pies entonces hay que evitar eso entonces hay que limpiar los rincones la sociedad te va a llamar a cosas malas fui a una casa hace poco también donde pues había mucho desorden y eran las parvadas de moscas pero enclan las moscas puños de esa cosa que dices tú qué feo está esto era el mal que estaba en esa casa yo la recomendación que le di a la muchacha le dije mira no te ofendas yo ya hice mi trabajo te toca a ti hacer el tuyo ¿qué es? ponerte a limpiar amiga te voy a mandar un video para que veas le dije lo que tienes aquí en tu casa y por qué lo tienes es que siempre que yo veo un lugar yo les muestro primero el por qué ¿sí? y lo que tenemos que hacer para trabajarlo para que no nos pase eso hay muchas formas que nos podemos evitar muchas cosas nos podemos evitar con la limpieza ¿sí? una limpieza normal hay que despedirnos de las esquinas ocupadas lo que no debe de ser y miras cómo cambia mucha gente dice es que no me rinde el dinero es que no tengo abundancia ¿cómo va a llegar la abundancia? ¿cómo va a llegar la abundancia a un lugar que está cerrado? a un lugar que no le entra el sol una ventana que nunca abres una puerta que nunca abres a la abundancia hay que invitarla ¿a qué? claro que llegue a entrar pero si siempre estamos cerrados siempre estamos indispuestos con un reguero con un desorden pues ¿cómo verdad? entonces ella me decía en esa situación pues yo ya hice como le dije yo ya hice mi trabajo ahora es el tuyo limpia quita tira la basura mira todo lo que tienes porque eran las moscas en grupos o sea eran ¿has visto las avispas todas juntas? ajá así estaban las moscas las moscas pero era exagerado manchas de moscas en el techo en la mesa y se ya echa de todo y no se van es señal de que hay trabajos cuando las moscas llegan de esa manera te están avisando algo está mal entonces hay que empezar para limpiarlo pueden ser moscas gusanos formigas sí te están avisando que algo está mal en tu casa está en desequilibrio en tu casa entonces lo que realizo se llaman saumos ancestrales sí a través del humo del copal del incienso la mirra hierbas de poder es como sacamos todo eso de las caras ok sacamos la energía negativa ¿para qué? para darle el paso a la energía positiva a la abundancia dentro de un hogar las plantas hacen hacen un esfuerzo maravilloso y hacen un gran potencial dentro de una casa las plantas sí porque nos dan mucho mucha energía nos dan oxígeno para empezar sí entonces una planta dentro de tu casa es maravilloso más es un bambú un bambú sí un bambú una albahaca este un romero una macetita no pues que se me seca la planta sácala porque la planta hizo su trabajo ¿qué hizo? absorbió ok así las cosas chicos como ves muy interesante sí excelente esto le va a gustar mucho a la gente yo sé por una planta en tu recámara deja que la planta absorba utiliza un cuarzo en tu mesita de noche ¿cómo pueden saber la gente? es con el cuarzo que conectes de hecho vas a un lugar donde hay cuarzos y por ejemplo tú vas y tocas el cuarzo el cuarzo te llama sientes la energía del cuarzo los cuarzos son muy importantes porque liberan esa energía acumulada en tu cuerpo la pones en la noche y el cuarzo absorbe todo más en una mesita de noche absorber hay unos cuarcitos muy pequeñitos también puedes poner un puñito en un platito y ahí tenerlos sacarlos a la luna llena a cargar cada vez que haya luna llena carga tus cuarzos van a servirte mucho ok y los que son así como que no sabes si son auténticos o así ¿ese que traes tú? es cuarzo cristal pero no es original ¿verdad? no pues no estoy seguro no el cuarzo mira tiene que ser original toca ese cuarzo y toca el cuarzo tú ah no sí 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 muy diferente ese es pulido y ese es en bruto no sí muy diferente la textura hay artesanos que les dices soy de tal signo el el cuarzo que a ti te queda timas es el amatista este el amatista tiene el poder de transmutar toda la energía negativa es 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 el rayo violeta pues es el poder transmutador es el poder de cambio de absorción de de movimiento entonces yo te recomiendo que utilices un cuarzo amatista o un cuarzo blanco igual si tienes problemas eh eh amorosos si tienes problemas en no ser tan tan fluido en en la recepción del amor te recomiendo el cuarzo rosa y lo cargas en el pecho y es algo maravilloso es un un amuleto pues así le llama la gente un amuleto para mí es más que un amuleto para mí es la protección es es quien va a cuidar de mis centros entonces yo lo utilizo mucho de hecho uso mucho un cuarzo yo siempre un cuarzo grandote así que llevo un collar hoy no me lo puse dije hoy me voy a poner este pero sí sí soy muy dada a utilizar los los cuarzos si recomiendas claro usar amuletos claro un cuarcito de un cuarzo miras que es tu signo de zodiacal y mediante el signo zodiacal ya te dicen la piedra que debes usar igual tú te vas a una tienda holística y percibes la energía del cuarzo y automáticamente si estés conectas con él inmediatamente yo tengo tengo muchos ok la gente que quiera uno puede encontrar contigo sí sí ajá y le podría decir este qué cuarzo utilizar y cómo cargarlo y cómo cómo limpiarlo para ponérselo todo lleva un ritual claro todo lleva un ritual entonces lo holístico es muy bonito es maravilloso estar en la luz también es algo que que te va a liberar y es algo que te va a acompañar todos los días de tú sí desde andar saumando yo cuando empecé empecé a saumar con un un botecito ahí que me hizo un vecino y después todos se me quedaban viendo porque me la llevaba echando rociando hierba así pero fíjate que pues mira dónde me hizo llegar todo eso aquí estoy sí claro entonces sí sí funciona todo funciona ajá cuando tú lo haces desde un nivel de conciencia de para qué lo quieres intención la intención claro cuando tú lo haces con una intención y más cosas cuando es una intención buena sucede así es sucede la magia están los arcángeles ahí listos ahora sí que como dicen la intención es lo que cuenta claro claro bueno ahí luego voy a ir contigo porque sí claro y ojalá y ojalá y te arribes también a la invitación que te estoy haciendo ok tengo ceremonia el día 3 3 de febrero 3 de febrero ajá entonces este voy a ver la agenda ahí sí te invito para que para que sepas de qué te estoy hablando y puedas decir bueno yo viví tal situación ok y no hay más que lo vivas para que puedas este poder hablar así es decir cómo te sentiste y cómo cómo es que te funcionó en tu organismo la invitación esa que te estoy haciendo pues es un encuentro con tu y yo muy bien con tu y yo muy bien pues ahí lo ahí lo voy a lo voy a a checar en la agenda y ok y si no pues en otra ocasión porque lo realizo cada 15 días entonces ah ok igual pues ahí pues ya dejamos el anuncio de una vez hay para para la gente que le interese pues desde los desde los amuletos los cuarzos las limpiezas energéticas las limpiezas alineación de chakras o incluso pues a lo mejor y también poder contactar con con seres verdad si más bien eso lo hago yo en donde te estoy invitando este igual el ser tiene que estar en la luz para poder hacerlo porque luego la gente va a estar hablando queriendo contactar al seres del más allá no ellos se presentan cuando están listos a ningún ser lo vas a traer ellos van a venir cuando estén listos para poder comunicarse contigo si entonces hay gente que me dice ay ayúdame no tu ser cuando esté listo va a venir conmigo y me va a decir yo puedo estar con ella no es como que voy a traerlo para que hable contigo porque la gente lo sabe por ahí no 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 cuando el ser está listo está en la luz y ha trabajado su evolución en el plano donde se encuentra ese ser puede expresar ok puede venir a despedirse puede venir a abrazarte puede darte un beso puede darte unas palabras es todo si porque luego pues lo saben con otras cosas y no 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 esto es así tu ser está en la luz y estoy yo y se da la posibilidad adelante si entonces es un lugar muy específico donde se va y se hace esto entonces se trabaja de esa manera para lo digo para que no lo tomen de otra manera o sea estoy especificando como es que el ser puede pues hablar conmigo y decirte lo que lo que tú quieres escuchar ¿no? y parte parte muy tranquilo y todo sigue ¿no? ya sigues tú con la claridad de que el ser está amado está bien y que está en la luz y que tú eres quien le va a dar ese camino a la persona que ya se fue es parte de la angeloterapia de esto sí es parte de todo de sana ok ok bueno perfecto bueno ¿hay alguna otra historia anécdota o algún mensaje que le quieras dar a la gente antes de concluir con este capítulo? pues mira yo te agradezco mucho en que me hayas recibido a ti yo te agradezco y que me hayas dado este espacio para expresar las cosas que suceden ¿no? que no nos esperábamos ¿verdad? pero que que están ahí y que existen cosas que que tienes que vivir como te digo para aprender de ellas porque todo es un continuo aprendizaje ¿sí? entonces queremos evolucionar ¿sí? queremos a dejar nuestra semillita plantada las buenas acciones y las malas acciones porque somos dualidad somos luz y somos oscuridad me faltó decirte eso y hay que abrazarnos en las dos partes porque es nuestro ser equilibrio hay que abrazarnos en las dos partes en la luz y en la oscuridad porque eso somos dualidad ok y pues a la orden y muy bien ¿dónde te puede encontrar la gente? pues mira tengo mi facebook no manejo más que el whatsapp y mi facebook y tengo una paginita ahí de niños santos que utilizo para dar los anuncios de las ceremonias que voy a realizar y pongo algunos contextos ahí en realidad pues no no me muevo mucho en las redes sociales ok y de hecho pues la primera vez que estoy al público no hablando así es bueno ¿cómo te pueden encontrar en facebook? es alicas ali de alicia y cas de castillo alicas así pegado alicas ok ok es la página no es el perfil de facebook ah ok y la página se llama niños santos la página que tengo muy bien este ¿les quieres dejar algún número de teléfono? es que no tengo como te digo no tengo otras redes ni me muevo por ninguna no tengo instagram no tengo nada de eso ah bueno pues adelante entonces es mi número es el 6621485041 pues de aquí Hermosilla Sonora y este pues cualquier pregunta en lo que yo pueda servirles pues ahí estoy ¿no? es de decirles el cuercito que necesitan y eso y ya pues si es algo más personal pues ya ya veríamos la manera de vernos y de comunicarnos explicar la situación abiertamente exactamente ok para las personas que no son de aquí de la ciudad o que no son del país ¿puedes atenderlas también? sí también sí de hecho pues he salido a diferentes partes de la república pero por ejemplo por una videollamada claro claro hago no te conté que trabajo el tarot también el tarot angélico evolutivo trabajo con con las cartas de ángeles con mensajes de ángeles y a veces hago las las tiradas por videollamadas ah ok ajá el tarot evolutivo angélico muy bien así es bueno pues muy buena la plática muy buena ya ves que desde antes de iniciar es que cuando se dan las cosas el universo abre todo claro sin estudiar y estuve toda te confieso que estuve estresada esta mañana y me puse a meditar y todo eso dije no no o sea y no puedes traer un libro no puedes traer ningún apunte porque la plática cuando va a salir sale si y natural y pues incluso este espacio es para platicar más que nada no es entrevista que bueno que tienes abierto este espacio porque tú también aprendes de cada uno claro si aprendes de cada uno entonces aprendiste que tu aura es color azul aprendiste que tu arcángel es Miguel y vas a aprender que tu cuarzo especial es el cuarzo blanco y el amatista o sea son cosas nuevas que te llegan si de hecho ok y para mi pues es una bendición muchas gracias te agradezco a ti Alicia por haber aceptado aun sin pues sin tener un contacto previo sin conocer pues también el trabajo porque pues como que a ciegas si si como digo yo no veo yo no veo nada pues estoy ajeno a la televisión al radio a todo eso estoy ajeno entonces como que me dijo una personita y mira este es entonces va pero como viene de parte de un familiar pues fue fue con tu amor pues y con toda confianza ok muchas gracias si yo le agradezco mucho también a mi familia por por hacer este puente por hacer ese acercamiento con ti claro y ya ves pues que de alguna manera si se tiene que dar se va a dar si claro se va a dar son las cosas que abre el universo para nosotros no las mueve me ha movido de una manera este este inicio de año fenomenal pero como te digo es el año de las buenas de las buenas acciones es el año donde vamos a prosperar es el año de mucha abundancia es un año con mucha luz es un año para hacer las cosas que hemos dejado pendientes ese es tu año créemelo este es tu año y es mi año claro no me queda duda la verdad desde el primer día del enero lo supe así es hay que despedir el año todavía estamos a tiempo de despedir el año con amor el 2023 hay que darle las gracias de lo bueno y de lo malo que nos sucedió claro de las cosas de los aprendizajes duros que nos tocaron porque nos va a hacer estar en equilibrio en aquí en el ahora en este 2024 y hay que hablarle con amor fraternal bienvenido que solo me suceda lo mejor esa es la palabra que solo me suceda lo mejor si entonces y también hay otra hay otra frasecita que me gusta mucho de una maestra mía que solo por hoy solo por hoy vamos a vivir agradecidos y vamos a vivir en el tiempo yo vivo solo por hoy sin mañana sin sin nada sin futuro sin nada solo por hoy esa es la frase que en mi punto de vista y en mi persona la he adoptado mucho y que que Dios haga su voluntad y no la mía porque estamos estamos muy impuestos a que se hagan las cosas a nuestra manera y a veces no funciona entonces tenemos que ceder esa esa voluntad a un ser supremo ok ese es pues si ahí quedó entonces ok muchas gracias te agradezco mucho este mensaje también y te agradezco mucho pues estar aquí la verdad me encantó hablar contigo muchas gracias bueno pues ahí quedó ahí quedó raza este les agradezco mucho si llegaron hasta hasta este punto les recuerdo suscribirse para para que puedan recibir las notificaciones de de todos los vídeos que vamos a estar subiendo cuídense les mando un saludo y los miro a la próxima y y y Gracias por ver el video.